Música Ahora sí Mariel y yo ya grabamos esto hace unos días y fue un fraude total por mi internet con coronavirus y chavismo hago ese chiste porque creo que son las dos peores cosas que hay en este horribles, horribles y puedo decir no sé qué más otra cosa horrible que se les ocurra pero acá estamos porque estamos dedicadas a ustedes y esto es rarísimo porque el celular está grabando acá Daniela está acá, pero yo estoy mirando hacia adelante para mi cámara pero bueno, no importa, va a salir espectacular hoy, lo sé esperando que el audio salga bien, déjame subirle volumen por si acaso el celular no grites, oíste, no grites es exacto, no hay que gritarlo bueno, yo tengo el audio de la cámara y el audio este, todos los backups tengo esto en que no sé por qué lo tengo de hacer mi producción también acá con las cortinas, la ventana, la luz pero bueno lo que queremos es conversar y entretenerlos a todos ustedes en esta cuarentena que Mari hoy me mandó una cosa espectacular por supuesto, ¿de quién? del dios, del grandioso Tony Robbins no, pero muy lindo y muy apropiado eso porque como que lo que me mandaste es así que las cosas que suceden en la vida, todo lo que pasa en la vida, tú le pones el significado si es bueno o malo y me pareció fantástico porque toda esta cuarentena todo el mundo lo está viendo como que no puedes ser productivo, como que no puedes hacer las cosas que siempre haces pero yo creo que más bien te está empujando a que tú le hagas un twist a lo que tú sueles hacer ¿no? sí sí, es como ya, yo pasé por mil emociones, no sé ustedes en casa y no sé vos Dani pero siento que ya es como que bueno, tenés miedo, tenés ansiedad, querés ponerle onda entonces, ¿cómo mantenemos esto? ¿cómo mantenemos tratar de sacarle lo mejor? hay que seguir las normas que nos dice el gobierno, lo que nos dicen nuestros líderes entonces, por ahí es una parte que hay que seguir las instrucciones hay que no salir como la gente está saliendo, como que si son vacaciones eso está súper mal entonces, por un lado, portarnos bien y después portarnos bien en casa y darnos amor y tratar de sacar lo mejor de esta situación que creo que es lo más importante y lo más desafiante de todo esto a mí, bueno, como dices tú, durante el día uno pasa por todo de verdad que uno pasa como por una montaña rusa de emociones, tal cual como lo dijiste pero en verdad estoy viendo el miedo más grande de la gente porque a nivel económico esto va a dar muy duro y hay muchísimas personas que en verdad viven de lo que van ganando conozco mucho, bueno, hoy vi que Huda Beauty, la maquilladora está donando 100 mil dólares a diferentes maquilladores independientes porque ella está súper clara que cuando ella era maquilladora si no estaba afuera maquillando, no ganaba plata y no podía pagar las cuentas pero creo que varios gobiernos se van a ir poco a poco sumándose a esto de que no tengas que pagar renta, que no tengas que pagar ciertas cosas que tampoco es bueno porque habrá mucha gente de clase media que vive de la renta de propiedades claro, claro no hay que, a ver, al fin de todo es como que bueno podemos pedirle a nuestros gobernantes que pongan todas estas medidas de cancelarnos los impuestos o las rentas pero ese golpe a alguien le va a tocar entonces si a las compañías le estamos pidiendo que no despidan a la gente pero que tampoco, por ejemplo, cancelen sus servicios si tenemos el servicio de la luz, servicio de lo que sea es bastante pedir, ¿no? y entonces como que hasta cuándo va a ser esto la estrategia todavía económica, digamos, no está ahí porque obviamente lo primordial ahora es salvar a todas las personas que no se contagie tanta gente pero bueno, ahora hay otro problema que estamos teniendo que es esta crisis económica yo también leí hoy que el Circo del Sol despidió al 90%, o sea, a todo el mundo ¿90%? sí, a todos, a todos de su último show, digamos porque ya no... hoy dicen, hoy la compañía no está generando un dólar entonces nosotros no podemos seguir con esto muchos hoteles también todo lo que es el servicio y la industria del turismo bueno, uno también tiene que ver eso como algo momentáneo creo que el mundo se está poniendo en pausa estamos dándole una pausa y tú y yo en el intento de podcast que tratamos de hacer hace algunos días en un live porque esta es la segunda vez que nosotras estamos tratando de hacer esto hablamos de que también han surgido cosas muy lindas a raíz de todo esto y es que sin duda hay muchas empresas que están poniendo sus servicios al servicio de los gobiernos, al servicio de la gente yo por ahí leí que Tesla posiblemente van a empezar a hacer respiradores porque creo que esa es una de las... eso y los equipos médicos, las mascarillas que eso tiene un nombre Epi, Mepi, algo así se llama la cosa que escasean no hay mascarillas, no hay guantes no están las vaticas estas azules que utilizan los médicos por protección que se están agotando y que los gobiernos no están reaccionando lo suficientemente rápido y los ventiladores vi que hay compañías cableras que están regalando el internet que están haciendo diferentes cosas compañías, esto lo leí hoy una compañía que se llama Jext que yo no sabía que existía y lo que están haciendo es filtrar la información porque lo que está pasando y creo que tú también debes estar padeciendo de eso y todos los que nos están viendo es que estamos leyendo tanto y ya tú no sabes a quién creer o sea, ya he visto videos de doctores tratando de matar los mitos y de hacer desaparecer los mitos que han surgido a raíz de todo el tema del coronavirus que si te comes un ajo no te da coronavirus dime tú sí sí, sí, también me decía mi mamá que ponerte... decían que el vapor de una olla caliente porque como el virus no puede vivir en temperaturas muy altas bueno, ya hay ocho mil cosas y por eso creo que yo ya pasé por esta etapa al principio que yo estaba muy friqueada por eso incluso como que habíamos pensado grabar un podcast cara a cara antes que empiece toda esa cuarentena pero yo ya estaba asustada porque venía leyendo y venía asustándome porque uno como que se pasa todo esto emocionalmente pero que tienes que asustarte tienes que asustarte no, claro o sea es que creo que es parte de lo que estamos pasando o sea, no es normal que a vos no te pase nada pero sí pero sí creo que uno tiene que empezar a moverse porque ese miedo te sigue comiendo y vos podés empezar a hacer cosas negativas empezar a deprimirte tener mucha ansiedad y realmente es como que escarbándote en un agujero entonces lo que a mí me gustó es eso ponerle también ver cosas más positivas buscar porque hay que buscar la cosa positiva que es lo que pasa en nuestra sociedad y lo que muchos no entienden que creo que bueno Dani y vos y yo lo tenemos más claro es que los medios de comunicación quieren tus clics entonces todos los titulares van a ser muy alarmantes van a ser viste que te van a querer sacar o sorprender porque es que quieren que vos le hagas el click entonces no dejemos de pensar en eso también de que puede ser que haya alguien que te está informando de un artículo bien escrito o lo que sea pero hay más de los que no hay más de los que lo que quieren es alarmarte y que vos sigas así dándole el click porque viste querés compartir la última noticia bueno lo que dijiste de las noticias buenas hay una de hoy oficialmente ya hay 20 vacunas probándose del coronavirus bueno hoy lunes esto lo estamos grabando el lunes de esta semana exacto entonces la idea es que ya ya hay mucho ya hay mucha plata invertida ya hay mucho movimiento mundial que es esto como que nunca ha pasado antes donde ya hay laboratorios siendo fundados hay ahora una organización que es de Estados Unidos que se ocupa de todo lo que son servicios del coronavirus o sea respuestas del coronavirus y por ejemplo Rihanna donó 5 millones de dólares a todas estas organizaciones para que esto se acelere así que ya están trabajando y yo creo que ya dentro de poco vamos a tener una vacuna y eso eso es preventivo obviamente no es la cura digamos pero ya cambia la cosa honestamente bueno Miami es una ciudad bastante peculiar y bueno hablamos de eso el otro día pero hoy lo tenemos que repetir y es que aquí sin duda no nos han dicho que nos encerremos todavía en la casa porque no está la alarma tan encendida pero yo te contaba la semana pasada que acá abajo mi parque el parque que ustedes siempre ven normalmente aquí en el podcast ahí atrás le pusieron una cuerda donde la gente no puede entrar y si tú pasas detrás de esa cuerda te pueden meter preso porque es como invasión a no sé qué cosa de propiedad claro privada pero no es privada porque no es privada es un parque público pero está cercado la cuerdita está roja la cuerdita está amarilla típica de la serie y las películas de policía pero yo hoy vi a dos personas ahí trotando yo bajo todos los días yo bajo con guantes con mascarilla me pongo un suéter con la capucha encima manga larga eso contanos tu rutina cómo es vos bajas vos te pones una capucha yo todos los días me levanto estoy meditando ahora más que nunca estoy tratando de mantenerme con la meditación busco meditaciones guiadas en youtube trato si no yo solita me pongo una música relajante me pongo a repetir mantras trato de hacerlo por supuesto empiezo a pensar mira se me están acabando los cambures se me están acabando las cosas pero como que es un momento de paz del día y bueno ya ustedes saben cómo es el proceso de meditación me paro me no sé qué me cepillo los dientes me visto me desayuno como algo le sirvo la comida a Guti y enseguida lo que hago es ir a pasear a Guti para mí pasear a Guti es un medio proceso porque ya yo lo he compartido por mis redes sociales y tú lo sabes pero mi mamá tiene más de 60 años y Juan Ernesto tuvo neumonía cuando era chamo y quedó con secuelas de esa neumonía es asmático le cuesta siempre respirar o sea si tú te tardas una semana en una gripe Juan Ernesto se tarda dos o tres semanas recuperándose de una gripe normal él es una persona que probablemente si le da el coronavirus probablemente le va a dar muy duro entonces nada yo obviamente estoy tomando todas las precauciones porque sí porque no quiero que se me enferme ninguno de ellos dos nada yo tengo un par de zapatos que lo tengo en la puerta de la casa ese par de zapatos me los pongo afuera de la casa me pongo un pantalón me pongo unas medias diferentes un pantalón una franela encima de esa franela me pongo un suéter con capucha me pongo lentes de sol durante el día durante la noche no lo hago me pongo mascarilla las chismas estas operatorias que sé que no hacen nada pues yo siempre pienso que por lo menos evitan a que yo me toque la cara y que si alguien escupió una flema muy grande va a pararse por lo menos con la mascarilla no lo sé tengo puesto los guantes todas las cosas que quiero tocar que son mías o sea la cuerda de guti y las llaves uso una mano y las cosas con guantes y las cosas que abrir y cerrar las puertas pero yo tengo que salir de la casa tocar el ascensor apretar el ascensor salir dos puertas y agarrar la bolsita del pupi de guti entonces son varias cositas las que toco utilizo la otra mano y después cuando subo sigo utilizando solo esa mano me quito los zapatos afuera pongo los zapatos sobre tiro cloro en un plástico apoyo ahí los zapatos me desnudo en la puerta de mi casa ok quedo en franela por eso me pongo una t-shirt los guantes antes no tenía tantos guantes ya pedí más guantes entonces antes lavaba los guantes porque dicen que eso está seguro igual ponía los lentes la mascarilla los guantes las llaves y la correa de guti le echo la isola eso ok y ya está me lavo las manos y ya está entonces esto es divertísimo porque me la paso lavando ropa entonces la cuenta de la electricidad me va a llegar como en mil millones de dólares como debes apreciar ahora lo que era antes agarrar la correa abrir la puerta y chao y ahora como apreciabas antes que te picaba la ceja y te podías rascar esa ceja tranquila ahorita ahorita me ves como que digo cuño que dedo que dedo no toco nada entonces me ves a mí tratando de rascarme con el antebra no y no te empieza a picar la cara a propósito todo todo la boca como la mascarilla la echo igual la isol porque nada más tengo esta pedí otras pero bueno quien sabe cuando lleguen esas siempre me ando baboseando de la isol siempre ando tragando la isol esa broma también debe ser más tóxica que el carrizo pero bueno nada es como el new normal y yo lo he asumido así la gente abajo me ve como loca porque te digo acá abajo la gente está caminando paseando y me verán como loca pero yo me pongo a pensar que espero que todo el mundo entienda que quizás ellos no son alto riesgo pero hay gente que si son alto riesgo y que yo quizás o estoy ya enferma y estoy evitando que tú te enfermes o a que estoy con gente de alto riesgo y ya está porque te den con cara de loca es que va por todos esos lados como que vos podés decir bueno a mi no me va a pasar nada o yo vivo sola y no me pasa nada bueno pero si vos lo tenés vos lo vas dejando lo vas dejando en lugares donde vas yendo lo que vas tocando claro claro eso es o sea eso es lo que por eso te dicen que no salgas y bueno y que también hay tantos mensajes a ver la gente que tiene que salir es porque como decías vos Dani que tiene que trabajar literalmente si no no se gana el pan de ese día y tiene que hacerlo o personas que están trabajando para nosotros como la gente del supermercado la gente de los hospitales la gente de las farmacias o sea esos negocios esenciales hasta mismo la seguridad de nuestro edificio por ejemplo el otro día bajé porque tenía un paquete pero yo digo lo puedo retirar o sea no es esencial para mí pero me había llegado una notificación y me dice los de seguridad del edificio me dice nosotros tenemos que seguir trabajando somos considerados un servicio esencial para que la gente pueda vivir bien entonces tenemos que seguir viniendo a trabajar así que esa gente también tiene que estar todos los días muy precavida poniéndose guantes o sea haciendo mil cosas para todos los días ir a trabajar igual bueno yo te conté que la última vez que yo fui al Publix que fue que es el supermercado que queda aquí enfrente de mi casa fui el martes de la semana pasada o sea ya ha pasado una semana no hay ninguna cajera o cajero ni ninguna persona que guarde tu compra en las bolsas que sea menor de 60 años y ninguno tenía guantes y ninguno tenía mascarilla cuando se lo pregunté a la muchacha me rasqué la nariz y lo pensé no estoy en mi casa tengo las manos limpias entonces les pregunté y me dijeron que es que la gente alguien se quejó que les parecía anti higiénico que no entiendo eso y que y que su jefe les mandó a quitarse las mascarillas y los guantes todos son mayores de 60 años sí bueno yo he escuchado unas noticias horrorosas que yo más bien espero que sea desinformación que están diciendo que hay lugares en Italia donde están ya decidiendo bueno esta persona probablemente no va a sobrevivir vamos a quitarle el ventilador y están dándole el ventilador a gente que creen que tienen más oportunidad de sobrevivir que esas son decisiones que se tomaban en guerra no sabes atendemos al que se están muriendo o al que están menos muriéndose y eso ni es terrible pero mira por ejemplo estas noticias de Italia que estamos recibiendo son horrorosas pero hay otros factores que por ejemplo el primo hermano de Ale que es médico internista en Colombia él dice nosotros tenemos mucha información todos los años digamos o de la esta WHO World Health Organization que ahí están todos los números de las enfermedades fatalidades del mundo o sea dentro de hospitales ¿no? Italia tiene una edad promedio de 65 años ya en sí y es como el segundo de más viejitos del mundo y después otro factor es que ya morían mil personas por día ¿no? sin tener antes del virus entonces que digamos obviamente tomemos nos tomemos conciencia y los mensajes que nos dicen los italianos de que esto se puede propagar y esto puede salirse de las manos pero es verdad que esos otros datos que uno puede tener en la cabeza que ya existía una mortalidad muy grande en Italia hay una población de riesgo muy alta en Italia entonces por eso los números también se le han salido de las manos como por eso España también está candela ¿eh? o sea y España bueno también hay bastante dinos bueno y España después le seguía como el número promedio de gente grande que o sea lo que decía este médico es que mira no es para decir que esto no es tan como dicen pero es para tenerlo en cuenta ¿no? como que para no pensar que el virus es tan grande por ejemplo estoy acá leyendo un artículo de Harvard que el 99% de las personas infectadas con el virus se recuperan y hay personas que no tienen síntomas entonces tiene un porcentaje de mortalidad el virus y es que es mucho mejor digamos que el MERS que es un virus de 34% SARS de 11% y el ébola con 90% de mortalidad entonces digamos tampoco es para no no tener el cuidado y las precauciones sí pero es para tener esto como que ser un poco más realistas de no pensar que este virus es el fin del mundo y que nos vamos a morir todos y que ya está ¿no? o sea sí creo que es tremenda advertencia porque lo que estábamos hablando el otro día si este virus atacara a chamitos a niñitos o sea mi cuñada con mi sobrino mi hermana con mi con mi sobrina toda la gente de mi familia que tiene niñitos eso sí estaría o sea y si matara porque eso es lo que dices tú que claro este virus mata porque hay gente que se le complica y se le convierte se termina convirtiendo en una neumonía súper grave porque hay gente con neumonía que sobrevive y echa para adelante pero al que se le complica seriamente la neumonía es al que mata pero esto yo sí creo que es una advertencia porque más virus así se van a seguir desarrollando porque el mundo el mundo y la naturaleza va avanzando igual que vamos avanzando nosotros con ella nosotros nos vamos volviendo también más inmunes a más cosas a más medicinas porque también creo yo que todas esas cosas creo que están relacionadas e inclusive está la teoría no la teoría pero lo que dicen como un poema bonito que esta es la misma naturaleza que también está limpiándose porque sea como sea nos está dando a nosotros una pausa para ella limpiarse se está reseteando y eso sí hay facts pues eso ya sí lo sabemos todos los los facts pues ¿cómo se dice facts en español? ahora soy gringa ¿cómo se dice? las verdades las verdades los hechos no sé los hechos no y lo vemos y por eso también esto a ver hay muchos sectores que uno le puede sacar digamos lo positivo en lo económico podemos ver que hay industrias que ahora van a florecer por ejemplo Amazon todos los servicios de delivery están contratando leí Instacart 100.000 empleados están ya que tienen 100.000 cupos abiertos en todo Estados Unidos Amazon también está necesita gente a lo loco después hay industrias que lo que se estaba diciendo es que como ahora estamos todos trabajando desde nuestras casas o sea yo ya trabajaba desde mi casa vos también Dani pero ahora puede ser que se abran más posiciones virtuales o que realmente se corten gastos de oficina o de lo que es el mantenimiento de un edificio y todo lo demás para darle la posición a las personas remotamente digamos ¿no? Hay una hay una muchacha venezolana que trabaja en las redes que es una dura que se llama Verónica Verónica creo que es Ruiz Viso o Ruiz del Viso el apellido no sé si lo tengo asociado a como ya tiene su cuenta de Instagram que ella misma estaba hablando acerca de eso y que ella misma como trabaja con tantas marcas y hay tantas marcas que necesitan tener empleados ahora de forma remota entonces que la contactaran a ella o que le hicieran llegar ese post a personas que se quedaron sin trabajo para que ella los ayudara a hacer las conexiones que inclusive creo que su papá y su hermano se habían quedado sin trabajo no me encantó me parece súper lindo y es lo que te digo a raíz de esto creo que van a surgir otras cosas que bueno a mí me llena muchísimo el corazón o sea me parece que es demasiado chévere y me parece que es una transformación importante del mundo y que también nosotros nos demos no sólo cuenta de la fragilidad de nuestra salud sino que también nos damos cuenta de la fragilidad de nuestro trabajo y no darle tanto quizás a un trabajo o quizás a una empresa porque después te das cuenta que te dan una patada en esas nalgas en cualquier momento porque ellos no pueden mantenerte no porque sean malvados bueno pero ya María hablemos de otras cosas háblame tú como es tu día no me dijiste cómo era tú tu día no y lo que quería decir era terminar con este mensaje de sacarle lo mejor personalmente que vos digas cómo yo puedo sacar el mejor lo mejor en este momento de esta situación o sea cómo puedo sacarle el mejor provecho sea aprendiendo algo para mí aprendiendo algo para el mundo estudiando algo sacándole lo mejor entonces eso es lo que creo que todos todos tenemos que hacer colectivamente sea ayudando a alguien escribiéndole a una persona o hablando llamando a alguien que no hablas hace mucho en todas las áreas emocionales tratar de vos de reconectarte y check in a ver cómo estás hace tiempo que no tenés esta desconexión y que vos puedas digamos entrar y ver cómo estás mentalmente cómo estás en tus rutinas y esto es el momento indicado para hacerlo estoy de acuerdo estoy de acuerdo lo que pasa es que bueno yo no sé yo no sé cómo qué te pasa a ti con Ale pero yo aquí no sé a veces siento que me quedo sin espacio o sea como que no sé dónde meterme y además lo que te conté en el live que se lo cuento a todos ustedes pinté donde yo suelo grabar entonces además me quedé sin ese cuarto porque estaban todos los muebles movidos y no sé qué entonces estaba nada más mi cuarto el cuarto donde hace música Juan Ernesto y la sala que está mi sala es mi cocina conectada entonces mi mamá y yo no sabíamos dónde meternos porque en el cuarto donde grababa música Juan Ernesto no se puede estar por razones creo que son obvias me venía para acá al cuarto pero acá al cuarto está mi cama y más nada o sea qué me voy a poner a qué acostarme todo el tiempo no sé estaba un poco saturada esa es la verdad pero bueno yo gracias a Dios tengo dos balcones y ahí me asomo de vez en cuando y agarro aire y en verdad tengo que empezar a hacer una rutina buena de ejercicio lo que pasa es que no sé si a ti también te pasó me empezaron como unos achaques todos locos que sí me duele la espalda así entonces no me podía mover o sea como que pisaba y me dolía cuando pisaba entonces no podía sí pero bueno ya estoy bien ya tengo excusa hay que hacer ejercicio hay que volver uy es que tengo pegado no te voy a reír tengo pegado el celular con un velcro ven así ay Dios entonces por favor por favor avísame con anticipación la próxima Mariela por favor dale dale no le digo a él le tengo un challenge tenés que ir a un rincón o de la de la casa donde nunca has estado o en un lugar de la casa donde nunca estuviste entonces yo agarro y me pongo abajo de la mesa nunca había estado abajo de la mesa entonces me quedé ahí abajo de la mesa y él tipo se va a la cocina y se pone adentro del cabinet abre así y se esconde y bueno son boludeces que uno hace para pasar el tiempo y nos dijeron de esa manera yo conseguí una pelota de ping pong y me puse a jugar con Juan Ernesto ping pong así en el piso y estoy buscando los peroles del Wii porque yo tengo un Wii que no lo utilizo desde 1933 y entonces estoy buscando todas las cosas a ver si jugamos Wii pero bueno sí en verdad sí en verdad es que Juan Ernesto y yo tenemos como bastante rutina también en la casa este lo que pasa es que yo solía él particularmente salía a hacer ejercicio todos los días y yo así fuera iba al gimnasio de acá arriba ahorita no tengo ni siquiera eso este entonces como que si te sientes ahogado es diferente también cuando tú te quedas en la casa encerrado a cuando te tienes que quedar encerrado porque sí que básicamente aquí en Miami es nuestra decisión pues pero es que en Nueva York de verdad hay demasiados casos yo tengo una amiga que creo que te he hablado de ella en el pasado María Elcira que justamente hoy la escribí entonces ella me dice que está ya está trabajando ya desde la casa que su novio no está trabajando desde la casa que está yendo todavía a trabajar que eso sí me parece una inconsciencia porque en Nueva York hasta donde yo vi habían ya 40.000 casos de personas infectadas que no necesariamente como decíamos antes uno tiene que caer en la alerta de que les va a pasar algo más allá de estar simplemente enfermos porque puede ser que tengan síntomas no tengan síntomas lo que sea pero si hay gente que se complica no hay suficientes recursos para atender a todo el mundo que ese es el gran fart de toda esta situación que elegante pero bueno pero sí o sea qué sé yo buscar en tu casa una rutina que fuera de lo que ya hacías o por ejemplo mover muebles eso me pareció interesante porque nosotros no sé si se ve ahí un poquito en el balcón un poquito estuvimos sacamos todos los muebles para sentarse que tenemos una mesa con cuatro sillas la corrimos para un costado y ahí pusimos como un área para hacer ejercicio con una colchoneta estas camitas que tenemos con resortes para saltar sí pesas entonces como que ahí tenemos nuestro mini gimnasio que creo que lo puedes hacer en cualquier lado ¿no? tenés que digamos ponerte un rinconcito y ahí ya motivarte a hacerlo todos los días o bueno no había por medio sí 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 a moverte a no estar tan sedentario mire te estás portando bien con la comida o de vez en cuando haces como sí no la verdad que por suerte nosotros acá no tenemos tentaciones ¿viste? eso es una de las cosas que aprendí al principio de todo esto digo si vos no lo querés comer no lo tengas en tu casa entonces no tratamos de no comprar nada que sea muy mal pero ajá pero que si peanut butter helado helado con pocas calorías claro o sea como que a veces a veces sí me encontré comiendo por aburrimiento y eso no está bien como que agarrar mojar algo dulce de leche al pedo o sea ¿para qué? qué terrible qué terrible lo dijiste y empezaste a ababiarme a ababiarme y tal mira ¿qué es de todo de todo lo que este encierro te ha generado como que extrañas más? ¿qué es lo que más extrañas? aparte de salir o sea obviamente salir pero hay algo que descubriste que es una estupidez que extrañas creo que extraño ver gente o sea extraño no sé como que manejar y ver a la gente por la calle ver a la gente caminar no y eso ver a tus amigos qué sé yo estar compartir físicamente con alguien lo hago con alguien pero digo eso me da escúchame las locas tú y yo creo que tenemos dos o tres semanas sin grabar podcast o sea sin porque la semana pasada hablábamos y eso pero sin vernos pues porque teníamos adelantada a Osmariel y teníamos adelantada a Mariam Mariam fue la antes de Osmariel no me acuerdo sí sí ok bueno las grabamos hace un ratito ¿no? sí sí hace mucho pero no nos vemos te extraño yo no no mentira ¿qué es lo que más extrañas de todo esto? el gimnasio sí por supuesto por supuesto eso ha sido complicado ha sido una cosa muy dura no mentira no yo yo extraño a mí me gustaba mucho que suena muy de viejita pero cada vez que yo paseo a Guti y que me quedo acá abajo en mi parque viendo así el agua y eso y me quedo un rato ahí como un viejito tomando sol eso lo extraño me hace falta pero era lo que tú decías de esa estupidez en la ciencia de rascarte la cara con tranquilidad de no estar pendiente de no estar pendiente de cosas de cosas que das tú por sentado ¿no? de pura tontería o sea que estoy que estoy abrumada quizás de estar aquí en la casa y agarro mi carro y me voy a ciencia a comprarme una pintura de labios en Sephora no me importa esas cosas sí a mí imagínate tú qué estupidez pero sí me hacen falta pero no veo que a todo el mundo en la calle le haga falta porque a la gente no le ha parado ni medio pepino así que todo bien ayer hacía un live y cada vez que pasaba un avión ah bueno que tú te conectaste cada vez que pasaba un avión decía ahí va pura coronavirus coronavirus no bueno pero es grave porque imagínate que tampoco suspendieron los vuelos porque también es una industria como esencial que son las que no están cancelando o suspendiendo y mi mamá es azafata mi hermanita también en este momento mi mamá justo estaba de vacaciones y no tiene que volar pero si no ella tendría que estar volando todavía Aerolíneas Argentinas está viniendo a buscar argentinos ciudadanos argentinos a distintas partes del mundo para que lleven el coronavirus allá claro y o sea están bien es como que está bien o está mal no sé como que allá se dice que orgullo que nuestra línea Aerolínea de Bandera esté trayendo a los ciudadanos a su casa pero bueno al mismo tiempo es como que pero está bien que estemos trayendo a gente que puede estar infectada o exponer a nuestros a los tripulantes a los capitanes bueno a todo lo que es una alguien en un avión en los aeropuertos como que está bien o no está bien y bueno muchas de estas aerolíneas también ya están bajando aviones y están como se llama están despidiendo gente ya ya Bianca está despidiendo gente Copa también bueno pero eso es temporal yo estoy yo estoy segura que eso es por ahora pues porque por ahora ellos tienen que ver no no pero o sea los despiden que los echan que les dan liquidaciones y los echan directamente no pueden volver a trabajar ya hay despidos no es como que suspensión ni nada porque ahora hay otra cosa que es que los tripulantes que si tienen el virus tienen que quedarse 14 días en cuarentena mínimo y les tienen que seguir pagando entonces ellos tienen que elegir como que bueno dejamos algunos en cuarentena y seguimos pagando y hay otros que los echamos porque no nos da o sea no nos da los números las proyecciones que tienen de todo este mes o dos meses sin volar es un golpe muy duro son gastos masivos los que tienen las aerolíneas es demasiado demasiado uno no se da cuenta pero acarrea demasiado igualito yo creo que si nos portamos bien bueno estiman que el mes de abril y el mes de mayo van a ser los más candelas aquí en Estados Unidos o sea yo ya no espero que no espero que sabes que la curva empiece a bajarse pero Mari lo hablamos el otro día pero para que lo repitas que compartas que tuviste que posponer tu boda si si yo también lo estuve mencionando en las redes pero bueno si ya les comenté que había suspendido la boda o sea la placé para septiembre y esto fue justo cuando yo estaba en Colombia que estábamos haciendo unas conferencias de trabajo y bueno nos tocó tomar la decisión justo yo diría tres días antes de que esto explotara mundialmente después de lo que ya estaba pasando en Europa porque Chile fue uno de los primeros países que dio estas normas de que no podían entrar los europeos y cuando pasó eso en nuestro salón en Buenos Aires había en bodas que venía gente de Europa o bueno de otros lugares y muchos ya les habían los habían llamado para decirles que bueno no que no iban a hacer la boda sin sus invitados de Europa entonces que es lo que iba a pasar como que estábamos todos ahí y a lo último mi planner se fue al salón y estaban todos los proveedores y estaban como haciendo la reunión técnica que la hacen un mes antes de la boda y mirá y yo le dije pregúntale que otra fecha tiene por las dudas para saber y bueno y le dijo no tienen un sábado en septiembre nada más el cumpleaños de mi mamá así es el 12 de septiembre bueno cada vez que sea tu aniversario te voy a fastidiar bueno y esperando que Dios quiera que todo que todo esté bien para ese momento ojalá ojalá y el mundo esté enorme los tres a una playa en Aruba todos los años así los tres bueno pero bueno nada tripás corazón que todo esté bien todo va a estar bien todo va a estar bien sí o sea qué sé yo la verdad es que no voy a mentir estuve mal porque ese día bueno ya toda la ilusión todo el planeamiento ¿no? de que vos decís ya está es en un mes tanta organización porque es mucha logística mucho mucha cosa pero dentro de todo dentro de lo que es la esquema de las cosas primero gracias a Dios no se suspendió todavía no sé qué va a pasar con todo esto pero pude encontrar una fecha y que bueno que también es algo uno se siente bien digamos que es la decisión correcta para todo el mundo y bueno ahora ya no hubiésemos tenido ni opción porque ya no hay viajes no hay vuelos argentina y quién le va a estar festejando en este tiempo no tiene sentido así que por suerte lo agarramos a tiempo no no lo hicieron a tiempo bueno yo ya había comprado el pasaje para ir a la boda y las aerolíneas o sea bueno American Airlines se comportó increíble yo creo que te conté me dijeron que yo puedo cambiar mi pasaje a la fecha que me dé la gana hasta el 31 de diciembre este año sin costo adicional y que después del 31 de diciembre el año que viene pues sí me cobrarían quizás algún cargo por el cambio del pasaje o sea la diferencia que sea de pasaje pero bueno me parece súper chévere que ellos hagan eso porque porque sí porque sí porque obviamente lo que me parece estupidísimo es la gente que está aprovechando ahorita para viajar porque sí está pasando hay gente que en verdad está aprovechando para viajar bueno no sé ya que cada quien haga sus nalgas un florero y que le metan las rosas y las daisies y todo lo que les dé la gana de meter en esas nalgas que no nos involucren más yes pero mira en toda tu cuarentena qué series has visto qué shows has visto para hablar de otra cosa bueno yo estoy estoy binging marvelous mrs. mazel que no sé cómo decir en español la amo la fabulosa vida de la señora mazel no sé cómo se dice no sé pero bueno es de amazon y es espectacular sí es espectacular la maravillosa señora mazel se llama la maravillosa me fascina me encanta la verdad es que ya vos me la habías recomendado muchas amigas me han dicho ay no sé acordar a vos es que es que es lo que nosotras queremos hacer que es una tipa exacto en su mundo de haciendo stand up comedy sí sí y que y bueno y que ella también es tan sin filtro como que me gusta porque me identifico y creo que nosotras dos somos muy así que es que la gente nos ve como una cosa y somos otra como que nos ve todas así señoritas finas parecemos y abrimos señorita fina yo los somos nos ven nos ven si basta que abrimos la boca y enseguida cambian de parecer y no has visto la serie de love is blind el reality no la vi pero es que a ver eso ya es cuando te dejas ir y te pones a ver esas cosas yo me dejé ir me dejé ir demasiado con esa serie pero ¿qué se trata? ¿cómo es? contame porque vi que es un reality como de conocer como de parejas ¿no? o sea en 30 días estas personas se conocen o sea a ver en 30 días dura todo el proceso entonces tú tienes al principio blind dates no te ves o sea blind dates de verdad no blind dates de que no sabes con quién te vas a sentar a comer y eso blind dates que la gente sale y habla y va hablando con diferentes hombres y con diferentes mujeres y con quien quiere seguir hablando lo sigue frecuentando lo sigue frecuentando y había gente que al cuarto día le pedía matrimonio ya a la otra a la mujer entonces bueno hubo como sí sí entonces hubo como cinco o seis parejas que se pidieron matrimonio y después hicieron un viaje a un sitio y entonces empezó así la convivencia y bueno yo siento que le pudieron haber sacado más provecho en esa parte del reality pero bueno y al final la cosa es que después los viajan a su ciudad porque todos son de Atlanta por lo que entendí entonces los ponen a viajar a vivir a todos como en un conjunto residencial en Atlanta como otra vez reincorporándose ligeramente a su cotidianidad y a ver quiénes llegan o no llegan al altar entonces hay muchísimos que hay algunos que llegan al altar te tengo que decir pero bueno la cosa la cosa es que todo el mundo está hablando de eso a mí me impresiona y bueno yo siempre hablo de esto contigo que bombas como esa gente de la noche a la mañana les cambian las redes o sea yo revisé las redes de varios de ellos y revisas las fotos revisas cuántos likes tienen las fotos y cuántos views tienen los videos y entonces en febrero de este año fue que explotó este reality pero este reality tiene grabado como un año y medio y hasta hace nada esa gente tenía 10 likes por foto hay una gente hay unos de esos unos cuantos de que están allí que ya llegaron al millón de seguidores de febrero a este mes a marzo o sea ha pasado un mes que fue el boom del reality y los tipos ya tienen un millón de seguidores eso me impresiona demasiado que es lo que dice mi cuñada que la vida está llena de oportunidades ¿no? y que basta que te llegue una oportunidad que te cambia la vida porque a ellos les cambió la vida puede ser que no se quieren dedicar a nada de los medios pero ahora las redes sociales para ellos se puede volver una forma de un ingreso ¿me entiendes? es que definitivamente los realities los realities son así ¿no? sí son creo que cualquier reality por más huevón que sea siempre alguien ha surgido de ahí y bueno y qué sé yo a la gente le da mucha curiosidad saber las vidas después de reality o mientras o no sé qué y sí es una locura bueno yo los estoqué a todos a todos me metí en sus redes sociales ¿y cuál es el que hay que seguir? no 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 lo voy a seguir no lo voy a seguir porque también he leído demasiadas teorías que toda la broma estuvo guionada y si está toda guionada me da demasiada rabia que puede ser puede ser aunque siento que tú puedes hacer ese experimento social porque hay gente suficientemente loca para casarse con alguien a los 30 días eso es o sea ¿quién se casa? o sea si necesitas papeles no sé no se me ocurre otra cosa no Mari vale no seas así tienes que creer en el amor hay gente que cree en el amor cuatro días o tenés no sé cuatro días es muy apurado Mari ni siquiera novio sería bueno pero porque ellos se conocieron en cuatro días sin verse entonces tuvieron conversaciones supuestamente súper profundas pero es lo que digo yo que tú también por más que sea yo por ejemplo que tuve una relación a distancia o sea yo tenía unas conversaciones con Juan Ernesto de dos, tres, cuatro horas hoy en día estoy hablando con Juan Ernesto media hora y le digo gordo ya, chao sabes como que cambia cambia como toda esa no sé como esa ansiedad porque después ya yo estoy tranquila estoy en una relación estable lo puedo hablar después con él qué sé yo pero en ese momento que tenés tan ahí te estás cortando el amor no es ciego te cortaste repite todo lo que acabas de decir ajá qué te digo otra cosa muy importante es que vos habías visto a Juan Ernesto antes de tener estas conversaciones tres, cuatro horas por teléfono sí yo no creo que el amor es ciego literalmente ciego de que vos no viendo a una persona para nada para nada en cuatro días te puedas casar o puedas tener una relación con esa persona a no ser que bueno lamentablemente realmente sea ciego pero digo no hay para mí no sé si suena esto horrible no suena horrible pero yo te entiendo lo que querías decir pero sí o sea no el amor no es ciego muchachos señoras y señores o sí vos pensás que sí Dani yo no sé o sea porque y eso y bueno ya va obviamente Juan Ernesto lo hice ver esta serie en verdad en verdad la empezó a ver él porque yo no la quería ver y él la empezó a ver y hacía unos comentarios que decía no no puede ser no puede ser entonces parecía como una señora viendo la novela y yo dije pero tengo que ver esta serie demasiado yo no sé si el amor es ciego o no es ciego pero si por ejemplo sí me he dado cuenta que yo nunca he tenido un estereotipo de hombre que eso lo hemos hablado mil veces hay gente que si tiene un estereotipo demasiado marcado lo hablamos con Osmariel aquí en esta serie hay una mujer que todo el mundo la terminó odiando no te voy a decir nada que ella cuando se termina cuando termina de ver al tipo con el que quedó te estás cortando aló a ver habla no te escucho ah ok ok cuando ella terminó viendo al tipo al que le dijo que sí para casarse se ve bastante que ella queda decepcionada y lo dice varias veces en el reality el tipo es un tipo buen mozo pero dice normalmente yo voy más por el tipo que es alto por el tipo que está todo papiado todo con músculos y hubo otro caso de una pareja interracial entonces la muchacha a cada rato hablaba de que ella nunca había salido con un hombre no te voy a decir de qué raza entonces ajá entonces bueno está todo esto yo no sé si es ciego o no es ciego yo sí creo que tiene que haber una ligera conexión tiene que haber mucha conexión creo de personalidad así sea que te complementen porque sean polos opuestos o así sea que sean personas demasiado similares pero sí creo que tiene que haber cierta ligera atracción física ¿entiendes? sí ligera por lo menos un poquito no y a ver más allá de lo físico que creo que es importante es vos estar cerca de esa persona claro que huele a rico que huele a rico que no huele a pata que no mira que sufro de halitosis entonces oye no estoy diciendo que eso sea malo que sea bueno pero tú saber en qué paquete te estás metiendo ¿no? claro claro si tiene una víbora rara o sea hay gente que te da esa vibra o esa energía pausa pausa entendí víbora rara una víbora ya Mariela pero pero que víbora has visto tú mismo víbora que víbora eso eso es una cosa ok pero pero sí no sé para mí es muy importante tener energía es que lo que dices tú tener a alguien con una energía al lado y que ajá sí sí todas esas cosas son importantes pero físico yo sí conozco gente que para ellos es muy importante o sea es importante el aspecto físico no porque sean superficiales sino porque no te atrae o si te atrae hubo otra pareja donde la muchacha simplemente no sentía una conexión cuando se vieron porque no le atraía para nada físicamente y no le provocaba tener relaciones ni acostarse con esa persona las personas que están viendo el reality les encanta que vieron el reality les encanta este chisme tú ahorita tienes que verlo te jodiste tienes que ver el reality ajuro no mentira voy a ver un episodio no porque ves el es que al principio como todos los realities porque esa es la trampa el principio es lo que es entretenido porque es que no se están viendo y se están conociendo y tal y no sé qué y honestamente siento que en este reality no hubo tanta controversia o sea hubo una que otra cosa que tú pero después todo fue como bastante bueno ya que otra cosa he visto que otra cosa he visto he visto varias cosas bueno estoy viendo la serie de ¿cómo es? la que es de Adam el de Saturday Night Live el del President Night Night este ay que es policía vale ay que desgracia porque tengo el celular ahí Adam Adam bueno driver no ese ese no es 90 no ay SNL a ver SNL ay Dios mío Adam no el que se fue el que cantaba it's my dick in a box ah 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 sí sí eh ay ¿cómo que te llamas? bueno bueno el a ver a ver si sale la serie ajá no Brooklyn Nine-Nine es buenísima esa serie me da demasiada risa demasiada risa Brooklyn Nine-Nine ah ok ok está en Hulu eh que otra serie estoy viendo Good Moms estoy viendo Good Girls es verdad Good Moms es buenísima a pesar de que no soy mamá tú sabes que me ha dado horrible que extraño ver a mi gordito Franco ay sí ya lo voy a ver y le posteaste algo ahí de él pero es Kiki la que graba y me manda y mi mamá todos los días está hablando dos horas con Annette porque así mi hermana tiene dos horas de paz porque la chama tiene cuatro años y necesita atención y está aburrida entonces pero literalmente o sea sube y visita por dos horas dos horas entonces mi mamá de repente me dice Annette tengo que ir al baño entonces yo ok y me pongo yo a jugar entonces ayer jugábamos a bailar y que nos quedábamos congeladas entonces cosas así y así mi hermana tiene un poquito de paz pero es que es de verdad es que yo me imagino los papás el otro día estaba viendo precisamente las historias de Sasha y ella estaba hablando de que uno tiene que bajar las expectativas de ser mamá durante estos días porque todos los días hacer actividades educativas a los niños todos los días pintar que se hacer arcilla que se hacer ejercicio no o sea dice no un rato al día ve televisión un rato al día el celular ve a ver qué carrizo hace y es verdad porque si no uno que no tiene los chamos se está volviendo loca imagínate una persona con chamos y que bueno mi cuñada también ella la mandaba tres o cuatro horitas a una guardería porque ella tiquita tiene tres años y que se canse y ahí descargaba energía y hacía cosas pero le cancelaron todo y ¿me dijiste algo? no no que se canse que se canse la niña claro claro y ahora no hay manera no hay manera y así todo estaba tratando como jugando y haciendo sus travesuras y se pegó con la la mesa de vidrio en el ojo acá abajo este así que bueno es como que están ahí ayer la hizo hacer como unas espumas y estoy viendo tutoriales en youtube unas espumas de colores porque viste que les gusta todo el slime y las cosas así entonces bueno ya dice ya no sé que haga lo que quiera no me importa pero sí la verdad es que está duro mire descubriste algo de Alejandro en estos días de encierro nuevos algo que no sabías o ya todos lo sabes de Ale no la verdad es que nosotros como ya trabajamos juntos estamos todo el día juntos no sé no hay algo lo que sí ahora me acaba de decir que va a ser otro fasting otro ayuno lo acaba de empezar y no va a comer nada ahora almorzamos y no va a comer nada hasta mañana a la mañana ah bueno pero eso es control no está tan mal eso está control y tú no tú te renunciaste a tu fasting yo lo que hago es por ejemplo ahora a la noche estoy tomando sopas nada más me compré un montón de sopas me estoy haciendo o lentejas así de día como fuerte pero a la noche ya trato de tomarme una sopita pero las de sobrecitos o las estás haciendo tú sí no compramos en esta yo tengo una una conocida que es este bueno Juancho la mamá de Juancho que es un amigo que desde Ale que Dani lo conoció él los padres tienen un restaurante y ahora les tocó bueno ya lo hacían desde antes pero ahora lo están haciendo nada más que están congelando todas las pianditas sopas y platos así colombianos de Kir ay te estás cortando ya va espérate stop ajá ya volvió ajá ok vos podés pedirla conmigo o la podés ir a buscar entonces él fue a Ale y compró pidió arepas un montón de arepas y pidió este sopas está bueno eso de tomar sopas así en la noche le voy a decir a mi mamá a ver si nos ponemos nosotras también en eso porque mi amor si no no se deja ir y después no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás y ahora están haciendo delivery porque otra cosa es que se pusieron los meseros o el staff de los restaurantes a hacer deliveries porque ya obviamente están los servicios cancelados no podés ir a ningún restaurant acá en Miami así que ahora podés literalmente pedir ay y tácico se está cortando se está cortando se está cortando ya no ya volvió ajá sí bueno bolito ya estamos llegando ya pasamos la hora Mari creo así que está todo bien lo último lo último que quería recomendar eran libros porque estoy audio libros que por cierto hay un montón de librerías y bueno sitios donde uno podía consumir audio libros o libros digitales que están regalando por este mes un montón de libros entonces entren busquen páginas porque yo lo googleé y se lo mandé a mi papá porque hay muchos en español y yo yo tengo audio que uno se descarga de audio libros y también están dando como un libro gratis hay como una la mayoría son de chicos pero hay algunos que son como clásicos y ahora para les quería mostrar estoy leyendo un libro que se llama Stillness is the key como que la tranquilidad oral si estar quieto estar como en pausa si quieto es como la llave la solución y es este está muy bueno porque es como un libro que este autor digamos él saca anécdotas o partes de la historia y las aterriza y como que habla de muchos fundamentos sobre como vos tenés que estar mentalmente físicamente espiritualmente espiritualmente y está bárbaro la verdad que es un libro corto creo que son cuatro o cinco horas de escucharlo entonces si lo escuchás una hora por día está bien y no es como una historia que tenés que ir sintiendo como que uy no que le pasó me olvidé que se cayó con el otro es como muy segmentado bueno yo el último audiolibro que me escuché fue unfuck yourself como que desenróllate así y estuvo bien chévere aparte que los libros de autoayuda a mi si me gusta escucharlos porque cuando los leo me dan mucho sueño mucho y yo lo admito y no me importa que la gente me juzgue pero escucharlos si me entretiene si me engancho más me quedo más despierta igual igual yo también nunca pude leer un libro físicamente de autoayuda pero estos me los estoy porque estoy cocinando estoy haciendo cosas y los voy escuchando y va está bárbaro así que bueno eso es una cosa y otra cosa que estoy haciendo ahora es escribiendo todos los días escribo algo cualquier cosa un poema lo que sea escríbeme un poema Mariela un poema de amor tenemos que hacer la canción del coronavirus del podcast yo ya tengo una que habíamos hablado que lo íbamos a hacer pero nunca lo terminamos de concretar es que como no nos vemos lo hacemos para la promo de este lo hacemos ahora ok ok mil gracias muchachas esperamos que nos hayan aburrido que hablamos demasiado del coronavirus pero bueno es la vida de todos en este momento por lo menos de nosotras dos porque creo que somos las únicas cinco personas que están encerradas a lo largo de todo este proceso aquí en Miami y Guti y los dos gatos los tres gatos de Mariela de hablar de digamos de otros temas dentro del coronavirus tratar de sacarle lo positivo ver que hay otros hay iniciativas que nos estamos uniendo como humanos y eso está buenísimo y tratar de alimentarte con eso eso o sea ve informate lo que está pasando pero no te alarmes tanto sino que alimentate de cosas lindas y vos hace algo movete de alguna manera para que este tiempo le saques todo el provecho que se merece y respiren acuérdense en concentrarse en su respiración que eso nos calma a todos siempre los queremos no se olviden existe Patreon pero no sabemos cómo vamos a portarnos con Patreon a lo largo de estos días porque no tenemos invitados pero bueno algo nos vamos a inventar algo nos inventamos ok y nada los queremos mucho un beso grande hasta la próxima hasta la próxima